Señor, qué gusto verlo, qué gusto verlo bien, sano, nos asustó a todos, a ver cuénteme yo también me espanté, fíjate, no, y qué gusto de verlos a ustedes también, pues fue un susto, mira, fue una anemia muy fuerte, provocada por unas dulceras, el día que hablé con Aráctor estaba yo en el hospital, y estaban haciendo estudios, me acababan de operar todos los días antes, entonces como eran así como unas dulceras, pero no identificaban bien dónde, entonces me hicieron una endoscopía y una colonoscopía para buscar dónde eran las dulceras, y ya ubicado, pues me operaron, ¿no? Qué duro, señor, porque, bueno, al final, hoy en día la salud, y además de tactar las úlceras, no saber qué era y operarlo, qué momentos tan difíciles atravesó. Sí, porque el problema era, no era la, bueno, las úlceras sí, pero el sangrado era el problema porque ya llevaba yo más de tiempo sin detectarlo, no me había dolido nada, no había, y este, y pues traía yo una anemia durísima, ¿no? Muy, muy fuerte, entonces sí estuve, este, no que, espero que no, según yo no grave, ¿no? Pero sí delicado, ¿no? Y este, porque lo importante era encontrar dónde estaba esa fuga de sangre que estaba provocando la anemia. Claro. Este, cerrar esas miseritas y ya. ¿Cuáles eran los síntomas, señor? Porque justo hay mucha gente que ha perdido la vida porque no cubre, no detecta eso a tiempo. Sí. Y se desangra y le da, y no, un paro hipo, bueno, un paro. Hipoglucemio. Sí. Y te puede dar un paro cardíaco, me decía el doctor, porque el corazón pues está buscando sangre y de pronto ya no la hay, y te puede, alteras mucho el corazón. Pues yo estaba, yo me mareaba, yo tenía mucho sueño, mucho sueño, este, mareado, pero nada, nada que, este, que pudiera decir, ah, me iba a desmarear, ¿no? Esa sensación de mareo, este, pues andaba yo como de malas, pálido, ¿no? Pero, este, sobre todo era el sueño, el cansancio, ¿no? Yo me paraba las 10, me iba a chambear a la Andy, y ahí estábamos chambeando, ya como a las 11 o 12, yo decía, ya acabé el día, ya estaba yo cansadísimo, con ganas, lo único que tenía ganas era, y como tuve COVID, entonces yo se lo achacaba, le decía, ah, es un post-COVID, subí una escalera, decía, me cansé muchísimo, ah, pues es el post-COVID, no, era la anemia, la anemia provocada por el, por ese sacrado, ¿no? Pero, pues, bendito sea Dios, este, fui a tiempo al doctor, o sea, y eso lo agradezco a mi mujer, porque me, este, me veo día pálido, y me dijo, no, ahorita nos vamos para que te veas, ¿no? No sé cómo me vio ella de pálido, ¿no? Esa es otra cosa, de que, este, de, de, se parece sábana, ¿no? Pero, este, llegué y me hicieron los análisis, y todo, mira, dicen los médicos que después de los 40, hay que hacerse una colonoscopía, por lo menos cada año, cada dos años, ¿no? Para detectar un cáncer de colon, es lo más, porque es silencioso, ¿no? No lo sientes, no hay síntomas, entonces, te haces el estudio, te dicen, este, como dicen, es el peor dinero mejor gastado, ¿no? Claro, no, y, 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 ¿se llegó a pensar que era cáncer, señor? Usted, obviamente, alarmado, sabiendo que tenía muchos síntomas raros, sabiendo que no estaba bien, ¿sí llegó a pensar que, que podría ser ese? Sí, sí, qué fuerte, sí, qué fuerte para, mentalmente para usted, imagínese esa noticia. No, 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 cuando me dijeron, este, cuando yo, cuando me empecé, me empecé a pensar que podría ser cáncer, que me iban a hacer la colonoscopía, ajá, y dice, te vamos a poner un laxante, le dije, no hace falta, pienso que es cáncer, o sea, que era una diarra, no, no es cierto, pero sí, este, sí fue un susto muy fuerte, una tensión, ¿no? Porque, pues, ni yo lo hablaba con mi mujer para no preocuparla, pero ella estaba pensando lo mismo, mis hijos igual, este, todos pensábamos que podía ser, pero nadie nos comunicábamos, ¿no? Nadie, nadie lo hablábamos, y, pues, sí te puedes pensar muchas cosas, entre muchas cosas muy importantes de la vida, pero también muchas babosadas, ¿no? Señor, yo lo veo muy bien, lo que usted me está contando parece que fue un sueño, porque lo veo aquí, está, viene a haber proyectos de trabajo, se reintegra sus actividades, ¿qué es lo que va a hacer ahorita, señor? Pues, mira, ahorita vengo a, este, a hablar con un productor, con Carmen Armendariz, que me mando a llamar, que se lo agradezco muchísimo, ¿no? Y, este, y ojalá se pueda cuadrar aquí algo bonito. ¡Qué bueno, señor! Fíjese. De que Carmen hace siempre cosas maravillosas, y qué mejor que unirme al equipo de Carmen, ¿no? Pues, esa sube y baja, me imaginas, hace unas dos semanas, tres, bueno, un poquito por ahí, estaba usted en el hospital, se temía lo peor, el día de hoy está aquí sentado, viendo parte de su trabajo, ¿cómo es la vida tan, tan, tan de suba y baja, ¿no, señor? Sí, no, y que quieres si te sientes, la verdad, sí me siento muy bien, muy, 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 este, sí, todavía estoy, este, cansado, todo eso, pero nada que ver cómo me sentía yo hace dos semanas. ¡Qué bueno, señor! Pues, bien.